¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy amigos, acabo de llegar al trabajo por si ando todo pinche fodongo. Bueno, me acaba de llegar un paquete amigos, un teclado, otro teclado que pedí. Este, es un teclado mecánico amigos, Corsair, pero no lo compré nomás de cómpralo ya. Amigos, este teclado es de Amazon, lo compré en Amazon, pero lo compré que dice renovado. No sé si sea usado, no creo que usado no es, es como de los que regresan por alguna falla o algo así, o los regresan y los arreglan. Los checan que todo esté funcionando bien y los duelen a vender y lo venden más barato. Es el Corsair K63 amigos, el wireless, el inalámbrico. Su precio normal anda como en los 120 por ahí, 119 dólares. Lo compré a un precio de 40 dólares amigos, en Amazon. Aquí tengo el paquete, me acaba de llegar ahorita. Así que vamos a abrirlo amigos, todavía tengo la computadora, todavía lo puedo arreglar, todavía no puedo ir a arreglarla. Este, pero bueno, ese video ya lo vieron ustedes, ustedes antes de este. Ya para cuando yo suba esos videos, mi computadora ya está jalando, obviamente. Pero bueno amigos, vamos a abrir el paquete, ahorita se los muestro y vamos a ver si viene en buenas condiciones o viene bien. Así que bueno, vamos amigos. Bueno amigos, aquí tenemos el paquete, aquí abajo en el piso, porque pues arriba hay un pinche mureral de la madre. Así que vamos a abrirlos amigos con nuestro pinche navajota mamalona. Pues la caja viene en buenas condiciones, como siempre, Amazon. Casi me corto amigos. Y pues es todo lo que viene amigos, vamos a hacerlo para acá. Pues viene certificado, certificado es reconstruido, refurbishet, refurbishet. Corsair Gaming Keyword K63, Cherry MX Red, solamente luz azul. Por acá tiene otras cosillas amigos, pero no se los voy a mostrar. Amigos, estoy como pendejo pensando que trae algo aquí de datos personales, pero solamente dice el nombre del teclado y todo. Pero bueno, vamos a abrirlo, espérame un poquito porque está un poco complicado. Vamos a ponerlo así. Listo, miren. Esta navajita estaba un poco desafilada. Pues es una caja original de la tienda. Aquí tenemos el manual de K63 amigos. Que pues, obviamente viene en inglés. Vamos a ponerlo por acá. Aquí nos trae su cable original amigos. Veo que está un poco chueco. Pero bueno, es un simple cable de micro SD. Algunos se ven, los típicos conectores de Corsair. Ponernos por acá. ¿Qué más, qué más? Ah, el conector este. Que es el... Que da los datos creo, el del teclado que va a conectar a la computadora. Vamos por acá. Ya no tenemos nada por aquí. Vamos a sacarlo amigos. Ok. El teclado. Y el reposamuñeco. Vamos a poner la cajita por acá. Acá pesadito. Vamos a reposamuñeco de aquí. Vamos a sacarlo de su bolsita. Amigos, es el primer teclado de Corsair que me compro. Pues... A simple. Está nuevo amigos. Yo lo traía hasta los... El sticker aquí de Corsair. Está prácticamente nuevo. A ver, vamos a poner el plástico por acá. Vamos a... Vamos a voltearlo a ver qué onda. Vamos a darle la vuelta. Pues prácticamente está nuevecito amigos. Nuevo, nuevo, nuevo. No sé por qué. Dice que está... ¿Cómo se llama? Vamos a ponerlo por aquí así. Y vamos a cargarle... Sus posamuñecas. Dicen que esto es lo que más... Más feo tiene Corsair. El... ¿Cómo se aganchan? Esta cosa. Posamuñecas. Pues yo que sepa nomás... Se le atora. Así de fácil. Pues amigos... Es el... Es el... El primer teclado que tengo de... De Corsair. Y es el primer teclado que tengo con los switches rojos. Red. Cherry MX. Red. Que son silenciosos. Este... Un teclado reconstruido. O... Bueno, en Amazon decía renovado amigos. Renewit. Renewit. No sé como puta se diga. Pero bueno. Ahorita lo voy a ver. Lo conecto en... En alguna... Computadora que tenga ahí algo. Para ver si funciona exactamente. Y... Pues... Ya quiero... Que mi computadora jale. Voy a probarlo en el... En el pinche... PUBG. O en algún juego. Aquí tenemos el ESC. Solamente tiene luz azul amigos. Solo... Solamente tiene luz azul. Así que bueno. Eso es lo de menos. Por un precio de 40 dólares. Quise probar estos... Estos switches. Que son los... Red. Los Cherry MX Red. Y pues se sienten... Suavecitos. A comparación de los... De los que tengo. Que son los... ¿Cómo se llaman? Los ópticos. Que son... Disculpen el mugrero. Estos. Pero bueno. Pues... Este está... No malón. Pero bueno amigos. Vamos a probarlo. A lo mejor este video... Lo voy a... Este PC de clip que sigue. Lo voy a grabar días después. Ya que mi computadora esté... Funcionando bien. Para explicar... Decirles si... Si el teclado en verdad funciona bien. O algo. Así que bueno. Nos vemos ahorita en otro pequeño clip amigos. Bueno amigos. Pues ya... Pasaron varios días de que probamos el teclado este... El Corsair K63. Ahorita... Este... Lo tengo... Aguardado. Vamos a sacarlo. Bueno amigos. ¿Por qué lo guardamos? Lo guardamos porque... La verdad... Tiene un problema... O sea... El teclado es bueno. Me gustó. Me gustó su tacto. Este... Me gustó. Me gustaron sus switches. Están muy bien. Solamente que tiene un problema. Si se acuerdan en el clip de... Anterior que les dije que el teclado era... Como reconstruido. ¿Cómo se dice? Reconstruido. Renegue. No sé cómo se diga. Este... No sé. El teclado venía totalmente nuevo cuando... Me llegó en la caja de esa que acaban de ver. Y después lo usé varios días. Y... Muy bien. El problema amigos es la batería. No sé si porque no sea nuevo... Lo hayan regresado. Lo hayan... Supuestamente cuando está reconstruido es porque le... La batería... Lo vuelven a reconstruir. Y ya te lo venden para atrás. Más barato. El teclado lo empecé a usar... Cuando me llegó. Como no tenía computadora. Ahorita si pueden ver. Ya tengo la computadora aquí. Este... El teclado me llegó. Y lo usé en la computadora de la oficina. Para escribir normal. Y pues... Es inalámbrico. Lo usé varios días. Como unos 3, 4, 5 días. Y hasta la fecha. No se le acababa la pila. Después... No miento. No lo sé como 4 días. Lo sé como unos 2 días. Y luego ya cuando armé la compu lo conecté. Y estuve jugando un día. Bueno, estuve moviéndole aquí a la compu un día. En lo que... La armaba y todo. Y luego... Tiene un botoncito rojo amigos. Que es el que empieza a parpadear cuando esté... Cuando ya está acabando la pila. Y luego se acaba... Se apaga la luz de las teclas. Se apaga de la... De la batería. Y luego de repente... Ya no jala. Tienes que ponerlo a cargar. Dije yo... No, pues... Como vieron ahorita el cable. Lo conecto. Lo pongo a jugar. Ese es el problema amigos. Que con el cable conectado no puedes usar el teclado. Tienes que dejarlo cargando. Y cuando se carga desconectarlo. Y eso es algo que a mí pues la verdad... Pues no... No me gusta. O sea que es un teclado. O sea que ahí el teclado que se quede conectado para la hora que lo ocupes. Pues ya... Lo puedes usar. Pero bueno. A mucha gente le va a gustar así. ¿Verdad? Que hay mucha gente que... A mí a veces me olvidó de cargar el teléfono en las noches. Hay mucha gente que a lo mejor sí... Lo conecta a cargar todas las noches y todas. Pero bueno. La verdad ese es un punto que a mí no me gustó. Pero en sí... Sus teclas, su sonido. Todo está muy bien. Está muy suavecito. Son los... ¿Cómo se llama? Aquí lo quitamos. Los Cherry MX Red. Están muy suavecitos. Algo que me encanta de este teclado amigos. Son las teclas que trae. Obviamente estas teclas no son las de este teclado. Las K-Caps. Todo esto. Estas yo se las puse porque estas tienen agarre aquí así. Pero las teclas originalmente de Corsair tienen un tacto bien mamalón. Me gustan mucho. Y la letra es un poquito más abierta. Más gordita. Se ve más la luz. Lo cual las teclas de este teclado. Se las puse al teclado Razer que tengo. Que es el teclado que me gusta mucho. Y las teclas estas son las que traía el Razer. Pero tienen la letra más delgadita. Más chiquita. Supuestamente estas son mejor. Porque tienen como un tacto rugosito. Para que no se te resvale el dedo. A mí me gustan mucho las teclas de la marca de Corsair. Ahorita tenemos otro aquí. Y les voy a hacer otro video ahí después a ese amigos. Este y pues bueno. Nada más le vengo a decir amigos. Eso que. Ya hicimos el unboxing. Ya lo usamos varios tiempos. Y si es muy buen teclado. O sea. Para jugar y todo jala muy bien. Pero si el único problema es ese amigos. La batería no me gustó. O sea. El tema de la batería. Me hubiera gustado que si lo conectas ya lo puedes usar. O a lo mejor este venía con esa falla. A lo mejor si puedes conectarlo y jugar. Pero a mí no me dejó la verdad. Así que pues. Ese es el único punto por cual lo deje. Amigos. En estos días. Espero. Ahorita estamos todavía en este mendigo encierro. En esta cuarentena. Por este tal virus. Pero tengo planeado muchas cosas sobre los teclados. Soy un pinche fanático de los teclados. Me gustan calar todos los switches que hay. Pero bueno. Eso ya sería tema de otro video. Que les digo del teclado este. Así que amigos. Bueno. Pues voy a hacer un video nada más. Para que chequen ustedes el Corsair. Si encuentro el link. Se lo voy a dejar abajo en la descripción amigos. Yo pagué como 50 dólares por él. O 40. 54. Me acuerdo la verdad. Pero si lo encuentro. Si todavía está. Lo dejo. Si no. Pues dejo el link normal. De donde lo pueden conseguir. Su teclado. Su precio normal anda como en unos 100 dólares. 110 parece. Ha bajado hasta 80. Lo he visto entre 80. Nuevo obviamente. Yo lo compré renovado. Reconstruido. No sé cómo se diga. Pero así amigos. Espero les haya gustado el video. Ya saben que no olviden suscribirse. Comentan ahí abajo. Denle like. Y amigos. Nos vemos en un próximo video. No.